En los últimos meses hemos vivido una situación sin precedentes debido a la pandemia por el COVID-19. Las medidas de confinamiento han ayudado a controlarla, pero estamos en un momento en el que el resto de enfermedades tienen que ser atendidas. No podemos dejarlas pasar. En ese sentido, desde el Servicio de Neurología recomendamos que todas aquellas personas con dolores de cabeza que se hayan descompensado en las últimas semanas, con episodios bruscos de pérdida de fuerza, de pérdida de visión, de trastornos del equilibrio, todo aquello que suponga algo anómalo con respecto al anterior tiene que consultar porque muchas veces el tiempo ayuda a recuperar mejor los problemas del sistema nervioso. Ahora mismo, si tienes algún problema neurológico que necesite atención, no te quedes en casa. Lo seguro es venir. Estamos teniendo cuidado con todos los protocolos que hay que seguir para asegurar que la asistencia se realiza en las mejores condiciones posibles. De verdad, lo seguro es venir.